Hola, bienvenidos a Agenda OCE, una producción de OCE TV. En este espacio, semana a semana, informaremos sobre las actividades que tenemos preparadas para ustedes con el propósito de contribuir en el fortalecimiento de sus competencias en contrataciones públicas. Bien, empezamos con la transmisión invitándote a cumplir el desafío OCE. La respuesta correcta deberás dejarla en el chat de este envío. El siguiente enunciado es falso o verdadero. La entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor referencial en el caso de ejecución y consultoría de obras con el fin de establecer la aplicación de la presente norma y el tipo de procedimiento de selección en los casos que corresponda, así como gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actuación. A. Verdadero. B. Falso. Más adelante, anunciaremos la respuesta correcta. Bien, ahora sí, ¿sabías que el OCE ha preparado para ti una serie de capacitaciones, cursos MOOC, videoconferencias, microlearning y mucho más para que fortalezcas tus conocimientos en compras públicas? Pues así es, es hora de sacar lápiz y papel para tomar nota de las capacitaciones más adecuadas para ti. Nuestras capacitaciones disponibles son Videoconferencia Métodos de Contratación fecha 13 de febrero Webinar Ficha única del proveedor y desempeño de proveedores fecha 15 de febrero Videoconferencia Gestión por resultados en las contrataciones fecha 16 de febrero Videoconferencia Tips para obtener el Registro Nacional de Proveedor RNP fecha 20 de febrero Webinar Recurso de Apelación como medio de solución de controversia en los procedimientos de selección fecha 22 de febrero Ahora, si deseas obtener un certificado a nombre del OCE, debes participar y culminar satisfactoriamente alguno de nuestros cursos MOOC. Nuestros cursos MOOC cuya inscripción serán hasta el 10 de marzo son Gestión de Riesgos en las Contrataciones del Estado, edición 1 Gestión del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado El desarrollo de estos cursos serán del 1 al 15 de marzo Bien, asimismo, si quieres participar en foros para seguir adquiriendo más conocimientos en compras públicas, únete a nuestros talleres virtuales como Gestión de licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones simplificadas Gestión de la elaboración de requerimientos de bienes y servicios con enfoque a resultados Las inscripciones del taller estarán disponibles del 20 al 25 de febrero El desarrollo del taller será del 1 al 17 de marzo Finalmente, si quieres adquirir más conocimientos en compras públicas mediante el autoaprendizaje e investigación, debes participar en nuestro taller autodidacta Criterios para evaluar documentos presentados durante el procedimiento de selección Reglas de la adjudicación simplificada derivada de un procedimiento de licitación pública o concurso público declarado de cierre Las inscripciones para estos talleres estarán disponibles hasta el 10 de marzo Recuerda que las capacitaciones del OCE son absolutamente gratuitas Bien, el próximo viernes no te pierdas nuestra trivia desafío OCE participa y pasa el reto aprendiendo con nosotros Bien, ahora te contamos que la respuesta correcta de nuestra trivia del día de hoy es la letra A Bien, felicitamos a todos los que acertaron y a los que no, los alentamos a seguir conociendo más sobre las contrataciones públicas a través de nuestros cursos MOOC, talleres virtuales, videoconferencias, webinars e información publicada en nuestra web Antes de despedirnos, queremos contarles a los ejecutores de obra que en su solicitud para la constancia de capacidad de libre contratación Deben tener en cuenta lo siguiente Verificar el tipo, año, número y objeto del procedimiento de selección 2. Verificar el monto adjudicado, no consignar el valor referencial 3. Colocar la firma del representante legal 4. Consignar el 1% de obligaciones que corresponde en el caso de consorcios Bien, esto ha sido todo por hoy, les agradecemos su participación en este en vivo de Agenda OCE Con nosotros será hasta una próxima oportunidad Bien, esto ha sido todo por hoy, les agradecemos su participación en este en vivo de Agenda OCE Bien, esto ha sido todo por hoy, les agradecemos su participación en este en vivo de Agenda OCE Gracias por ver el video